La izquierda a Roca, va Ortega, llega Carlos Roca, espera a Triverio, también a Rascaita, remate para Triverio y otra vez Mustafá que coloca el cuerpo, queda el rebote para López López y el toque no puede, Chura figura ya del partido nacional, Zahid Mustafá 8 intervenciones ya, 34 minutos, lo cierto es que adelanta demasiado es excesivamente arriesgado, casi suicida lo que hace la defensa del conjunto del nacional porque fíjese que al inicio de esta jugada